Aumenta el consumo del uso de la píldora de emergencia en adolescentes de 12 a 17 años de edad debido a la vida sexual activa precoz y la desorientación sexual, así lo informó la coordinadora estatal del programa de planificación familiar María Juana López Martínez. La especialista señaló que las mujeres tabasqueñas, incluyendo a las adolescentes, han confundido el uso de este medicamento con el de una píldora anticonceptiva, por lo que arriesgan su organismo al consumirlas de manera recurrente. Reveló que el aumento de estas píldoras en las adolescentes que tienen relaciones sexuales ocasionales señala cuánto se exponen a las enfermedades de transmisión sexual, ya que mientras evitan el no quedar embarazadas y quedar tranquila con el consumo de este medicamento, no se protegen de las enfermedades de transmisión sexual que pudieran contraer durante el acto por no usar el condón. Dejó en claro que no hay un número específico de cuántas píldoras de emergencias deben tomarse al año. Sin embargo, dijo que lo recomendable es que no sea mayor a tres píldoras en el año. Cada mujer debe decidir el momento en que se deba de recurrir a esta. Además, sugirió a las mujeres que ya mantienen una vida sexual activa a optar por un método anticonceptivo permanente. Con información de Humberto Palomeque, informó para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.